Música Comenzaron las jornadas nacionales de agrimensura en las que se analiza la aplicación de mediciones una materia troncal en la carrera y transversal a diferentes áreas de la agrimensura Las mediciones especiales es una materia de la carrera de ingeniero agrimensor que se aplica para la ingeniería en la construcción, en las obras grandes sobre ingeniería en la industria y todas las disciplinas de agrimensura están aplicadas en esta materia El próximo 11 de noviembre se llevará a cabo la jornada de puertas abiertas de la Facultad de Ciencias Económicas y como actividad previa se organizaron los ecotours visitas guiadas dentro de la facultad para aquellos interesados en continuar algunas de las carreras que se dictan en esa unidad académica Específicamente esta actividad tiene por objetivo que las personas que están interesadas en ingresar a la facultad tengan un primer acercamiento guiado por la institución ¿Por qué decidiste venir a hacer este tour a la Facultad de Ciencias Económicas? Porque creo que es bueno para ver el futuro de cada uno para ver con qué nos vamos a encontrar adelante y ver cómo es el tema de la facultad porque hay algo nuevo para nosotros La Maleza en el Jardín es la obra musical ganadora del concurso de los 400 años de la UNC y será ejecutada por la Orquesta Sinfónica el próximo miércoles 23 de octubre en el marco de la presentación de Músicas Indirigibles Tiene que ver con un poco con la toma de conciencia de que si no hay elementos de oposición digamos elementos antagonistas o cosas que generan problemas digamos no puede existir el movimiento Este viernes 25 de octubre a las 20 horas el Observatorio Astronómico de la UNC ofrecerá una charla sobre la búsqueda de otras tierras a cargo de Dante Miniti Hay muchos planetas y de los cuales una gran cantidad una proporción muy importante son planetas que podrían albergar agua y una temperatura parecida a la de la Tierra o sea son condiciones ideales para poder abalcar vida como nosotros la conocemos en la Tierra Músicas Indirigibles